En el corazón del imponente bosque de San Pedro Lanuelco, un santuario de vida silvestre se despliega majestuosamente. Aquí, entre los misteriosos senderos y la densa vegetación, una diversidad de especies animales ha encontrado un refugio vital para su supervivencia. En este escenario natural, donde el eco de la vida resuena en cada rincón, se dan cita a impresionantes criaturas. Los coyotes astutos y esquivos rastrean su presa con elegancia y precisión. Y los mapaches, con su característica máscara facial y agilidad, se aventuran entre los árboles. Sin embargo, estos seres fascinantes y sus compañeros de ecosistema enfrentan desafíos en su lucha por la supervivencia. En este contexto, un grupo de valientes habitantes de la zona, unidos por una pasión compartida, han dado vida al proyecto Iyulutepec. La idea principal de nosotros, del proyecto Iyulutepec, es restaurar este bosque y conservarlo para las nuevas generaciones. Darle un hogar a las especies silvestres nativas de la zona, para que tengan un lugar donde llevar a cabo su vida sin tener que salir a donde se ven amenazados por el humano. Bueno, pues, porque si un animal de estos sale a las siembras, lo matan o lo envenenan. Entonces, la idea de nosotros es hacer lo contrario, que acá haya un bosque en donde se desarrolla la vida natural. En un esfuerzo por proteger y preservar esta riqueza natural, el proyecto ha desplegado tácticas innovadoras. Días cámaras estratégicamente ubicadas capturan los movimientos y comportamientos de las especies que habitan en el bosque, revelando secretos ocultos sobre sus vidas y necesidades. Pero la conservación no se detiene allí. Durante los ardientes verandos, cuando el sol implacable amenaza con agotar el agua de los animales, se han instalado bebederos de piedra. Estos oasis artificiales brindan un alivio y evitan que los animales se aventuren peligrosamente al cruzar la carretera en busca de una fuente de agua. El grupo viene, o viene una persona, o viene otra, siempre hay voluntariado para venir a llenarlos de agua y que los animales puedan... Hemos estado monitoreando estos bebederos y da la casualidad que la cantidad de animales que llegan son bastantes. Hemos estado viendo en un bebedero, llegaban zorros, llegan garrobos, llegan cotuzas, llegan una gran cantidad de animales. El compromiso y la pasión del proyecto Iyulutepec han capturado la atención del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con el apoyo de esta institución, se han donado 400 árboles que han sido sembrados, con dedicación en las cinco manzanas de la zona. La historia de Iyulutepec es una lección inspiradora, sobre la importancia de la colaboración local en la preservación de la biodiversidad. Estos valientes defensores de la naturaleza, nos enseñan que el verdadero cambio comienza en nuestras propias comunidades, donde cada pequeño esfuerzo puede marcar una gran diferencia. En la Reserva Natural de San Pedro Nonualco, la esperanza reverdece y la Sinfonía de la Vida sigue su curso, a través del proyecto Iyulutepec y la dedicación inalcanzable de sus guardianes. Se teje un futuro en que los animales y los seres humanos existen en armonía, protegiendo y celebrando la maravilla de la Sierra Encantadora de San Pedro Nonualco.